Y me encuentro en este momento en Bélgica, específicamente en Bruselas, para mostrarles un restaurante, bueno me van a disculpar los que no son salvadoreños, pero he venido a visitar el primer restaurante salvadoreño de acá de Bélgica y bueno yo creo que desde la parte de Bélgica hacia arriba creo que es el primero que está porque creo que en Italia y España hay, pero bueno, este es el primero que está acá en Bélgica, así que vamos a conocer este restaurante salvadoreño. Empecemos. Y bueno estoy ya aquí en frente del restaurante como pueden ver, ese es el restaurante se llama El Pulgarcito, está aquí en Bruselas, cerquita, aquí está cerquita una estación de metro, pero no está muy lejos de la estación central, más o menos unos, ¿qué? En metro son como ocho o nueve minutos, pero en total hace como unos quince minutos más o menos, pero bueno vamos a entrar a ver qué es lo que ofrece este restaurante salvadoreño y qué es lo que hay pues, vamos. Bueno, como pueden ver, aquí estamos ya aquí dentro del restaurante y la parte de acá, bueno, vamos a entrar porque es aquí abajo, el restaurante en la parte de abajo de acá, les voy a mostrar acá. Bueno, llegaron las pupusas, así que les voy a mostrar qué es lo que vienen las pupusas, bueno, lo que todo mundo sabe. Si no han visto mi video sobre las pupusas, vayan a ver lo que hice ahí, sepan pues acá está, vienen, bueno, las pupusas, estas son pupusas de arroz, acá también, bueno, todos saben el curtido y la salsa y este creo que es un chile, ¿verdad? Como un chile, pero también aquí vi que habían dejado aquí un chile que dicen que es diferente, aquí está Raúl también, recuerdan de él, ¿verdad? Así que aquí está también un chile, esta es una salsita, chile picante también, así que bueno, vamos a probar las pupusas del pulgarcito. Bueno, aquí estamos con el dueño del pulgarcito, ¿no puede decir su nombre? Santos Torres, Santos, y nos va, bueno, vamos a ver cómo es que comenzó todo esto acá en Bélgica, porque no es común, por lo menos nosotros que venimos desde allá de Holanda, no hemos encontrado una pupusería, nada, nada que ver, pero cuéntenos un poco cómo nació todo esto. Bueno, comenzó porque, uno, porque la primera cosa es que desde que venimos de El Salvador, pues yo me vine de allá, pero yo tenía mi comercio allá, y cuando vine acá, pues yo directamente era mi deseo de tener algún negocio y toda la cuestión, pero viniendo acá se complicaron mucho las cosas y ya costó mucho tiempo para llegar a montar el negocio. ¿Cómo sintió? ¿Cuánto tiempo tienes de estar establecido acá? Aquí tenemos nueve meses de estar establecidos, sí. ¿Cómo sintió la apertura, por decirlo así? Buenas. Buenas. Bueno, cuando comenzamos pensé que no había tantos salvadoreños, pero cuando hicimos la inauguración y después abrimos, eso fue fantástico. Es que nos visita gente de todo, hasta de París, de allá viene gente, de Holanda, de todas partes viene gente acá, y aquí, eso es un lugar de encuentro donde la gente se, que a veces tienen años de no verse allá en El Salvador y se han venido para acá, y aquí se han venido a reunir, aquí dicen, bueno, que aquí andas tú, que, y todo eso, por eso, y el lugar le encanta mucho a las personas aquí, porque, porque sí, de veras, dicen que sienten el calor, el calor salvadoreño, que es lo que no falta aquí. ¿Qué es lo que ofrece el restaurante totalmente en comida salvadoreña? Bueno, en comida salvadoreña tenemos lo que son todos los antojitos de, antojitos nuestros de El Salvador y las pupusas, la variedad de pupusas, que tenemos, hoy tenemos variedad, cuando comenzamos, teníamos menos, pero ahora hemos ido metiendo más y más, y ahora también tengo ya platos, tengo tacos, tengo la sopa que siempre hago, sopa de gallina, sopa de mondongo, y sopa de res, de todo, los fines de semana más que todo hago sopa, hoy tengo, hoy por semana santo fue que dejé de hacer la sopa de pata y todavía no he comenzado, creo que el otro fin de semana comienzo. Haces sopa de pata también? Sí, hago sopa de pata. Así que ya saben, los salvadoreños que ven de allá, que están en Holanda y están allá en todo esto, pues aquí en El Pulgarcito van a venir a comerse una sopa de pata. Sí, hacemos la invitación por estos medios, para que todo el que todavía no ha visitado El Pulgarcito, que aquí estamos, que nos visiten y aquí estamos con todo. Ahí está, me llega. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Bueno, muchas gracias entonces, seguimos con todo. Y bueno, esto ha sido este video, hasta aquí llegamos, gracias a todos los que vieron este video, bueno, si te gustó, pues compartirlo para que más personas, si tienes familia que vive acá en Europa y quieren buscar pupucería, pues aquí en Bélgica hay una, para que vengan a visitarla, y los que no son salvadoreños, pues también los invito para que vengan a probarla, también, porque van a quedar encantados. Así que amigos, dale like, compártelo, y bueno, nos vemos a la próxima.